Hola, ¿qué tal? Les saludo este jueves 9 de febrero del 2012. Esta es la información en el dictamen en línea. Para este año el gobierno del estado buscará cumplir nuevamente la meta de 50 mil viviendas nuevas a favor de los trabajadores en coordinación con empresas constructoras y los sistemas Poviste e IMSS, aseguró el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Bueno, estamos en el plan que estamos desarrollando, son 50 mil viviendas por año. El año pasado pudimos lograr la meta y este año estamos seguros que la vamos a alcanzar también. En ese sentido el gobierno del estado ha estado muy atento y muy pendiente para que el programa de vivienda en Veracruz transite de la mejor manera. El día de hoy damos prueba fehaciente de este gran esfuerzo que estamos haciendo la sociedad veracruzana en su conjunto. El secretario de Educación del estado de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, se dijo satisfecho con el nuevo decreto federal que pone a nivel obligatorio la educación media superior. Mota Hernández dijo que la entidad tiene una cobertura superior al 50% en el sistema de educación preparatoria, el cual se pretende cubrir a la totalidad en la próxima década. El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, José Vicente Ramírez Martínez, negó que en el norte de Veracruz se hayan perdido más de 800 cabezas de ganado inexplicablemente. Ramírez Martínez aseguró que los datos que maneja Sedarpa y se agarpa son de alrededor de 350 cabezas perdidas. De estas, la aseguradora alimentaria ya tiene 93 que proceden a indemnización. La gerente estatal del programa Liconsa en Veracruz, Cita de Leonor Hernández Zamora, informó que la repetición de leche no se suspenderá durante las próximas campañas electorales, pues se afectaría severamente a los beneficiados. Sin embargo, Hernández Zamora manifestó que para evitar sus suspicacias y que algunas personas utilicen el programa como plataforma política durante las campañas electorales no habrá adhesión de participantes. Los diversos programas de apoyo a población vulnerable del estado de Veracruz se detendrán tan pronto arranque el proceso electoral en todo el país, afirmó hoy el secretario de la Sede Sol, Marcelo Montiel. En próximos días, el Ayuntamiento de Boca del Río presentará el nuevo reglamento de construcción, único en su tipo en todo el estado, con el cual se pretende poner en orden a las edificaciones futuras en la ciudad. Es un tema muy importante porque este reglamento va a tener ya normatividades muy actualizadas en materia de especificaciones, por ejemplo, en vallas, en espectaculares. Va a tener indicaciones muy estrictas también de plantas de tratamiento de agua en hoteles y en departamentos de ciertos cuartos o pisos y vamos a implementar también novedades muy actualizadas en materia ecológica. Dolorosa derrota le propinaron los toros de Nuevo Laredo a los halcones rojos de Veracruz, a quienes vinieron tiempo extra por pizarra de 96-93, frenando una racha de nueve triunfos consecutivos en postemporada para la quinteta local, en el segundo juego de la serie final por el título de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La serie final se reanuda el próximo viernes en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde Halcones Rojos buscará retomar el camino. Y en información nacional, el número de pobres en el país aumentó en 3.2 millones de 2008 a 2010 para llegar a 52 millones, 46.2% de la población, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2011 documenta que la reducción del ingreso real de los hogares afectó principalmente a las áreas urbanas. El Tribunal Supremo Español condenó hoy al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchar las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso de corrupción, informaron fuentes jurídicas. Garzón fue juzgado por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado dichas escuchas, en un proceso en el que la acusación la ejercieron los abogados de los cabecillas de la presunta red corrupta. El juez del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Felipe Consuelo, anunciará hoy prórrogas indefinidas en el caso de la aerolínea, lo que dará más tiempo a inversionistas. En declaraciones en el espacio radiofónico de Oscar Mario Beteta en Radio Fórmula, Felipe Consuelo sostuvo lo anterior, hoy que vence el plazo de la prórroga más reciente que se había hecho en el marco del proceso en cuestión que se lleva a cabo para el rescate de Mexicana de Aviación, que cerró operaciones el 10 de agosto del 2010. El nombre de Antonio Margarito ha aparecido como uno de los posibles boxeadores en las próximas peleas de Julio César Chávez Jr., campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo, ante lo que el entrenador Robert García le pide al tijuanense que no se deje usar de escalón ante Chávez Carrasco u otros peleadores que lo buscan como rival. El ex campeón mundial fue el preparador de Margarito en sus últimas peleas, pero después de su pasada derrota ante el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, en diciembre pasado Nueva York dejaron de trabajar juntos, no obstante sigue pendiente de la carrera del Tornado de Tijuana. El Procurador de Justicia de Quintana Roo, Armando Gaspar García Torres, afirmó que existen elementos básicos y suficientes para acreditar la presunta culpabilidad del productor de la serie Survivor Bruce Beresford Redman por el homicidio de su esposa Mónica Burgos en abril del 2010. Beresford Redman fue entregado a funcionarios de la Procuraduría de Justicia del Estado a las 19.55 horas de ayer por elementos de la Procuraduría General de la República en el hangar del aeropuerto de la Ciudad de México, indicó García Torres. Y mire usted, las cebras desarrollaron sus características franjas, blancas y negras para mantener alejadas a las moscas, según un estudio que recoge la revista científica británica Journal of Experimental Biology. Un equipo de científicos suecos y húngaros descubrieron que la piel rayada de las cebras resulta poco atractiva para las moscas por la forma en que refleja la luz, lo que podría ayudar a despejar un enigma que ha perseguido a los biólogos durante décadas, de acuerdo con el estudio que se publicará en el próximo número de esa revista. Es todo por hoy, nos vamos, mañana lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias!